El cantante Ricky Martin rompe el silencio sobre su divorcio de Van Joseph y revela cómo han reaccionado sus hijos a la ruptura. Ricky Martin habló con Lourdes Collazo para el canal Telemundo Puerto Rico sobre su vida hoy tras anunciar su divorcio de Van Joseph. —Estoy soltero —dijo Risueño. Van y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo. Esto es prepandémico reveló sobre su ruptura del artista de origen sueco y sirio después de siete años juntos. Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y pasamos por las altas y las bajas y lloramos juntos y nos reímos juntos, añadió sobre su ex, con quien asegura tener una relación armoniosa. Estamos mejor que nunca, afirmó. La decisión de tomar rumbos separados no vino de la noche a la mañana. Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido, dijo. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos. Ricky Martín dice que tanto sus hijos pequeños Lucía e Irene, como sus mellizos adolescentes Matau y Valentino, han asimilado la separación de manera saludable. Mis hijos nunca vieron una pelea entre Van y yo, dijo. Por eso es como que se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? Porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena plática a lo mejor en nuestra habitación. Sus hijos mayores han sido un gran apoyo. Cuando les dijimos fue como, bueno papá, tú estás bien, tú estás feliz. ¿Esta es la decisión? No lo hagas por nosotros, nosotros estamos bien, dijo sobre la reacción de sus mellizos. Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Van, nosotros debemos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado, bromeo. Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma, reflexionó. ¿Está listo para una nueva relación amorosa? Con calma, fueron siete u ocho años, afirmó Risueño. Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo si me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad.